En este lado del mar hay una parte de ti, como podría decir que no se como explicar que al otro lado del mar hay una parte de mi, una parte de mi casa. Estoy mintiendo de verdad, es el nuevo álbum de los madrileños Lagarto Amarillo, ya sabes, un trino formado por tres hermanos, dos chicos y una chica, los hermanos morales. Lagarto Amarillo, parte de mi, sigue subiendo, esta semanita, la una de la tarde vamos con el quinto y un importante. Ha abandonado su compañía a la discográfica de siempre y ha montado Alias Music, quinta dimensión, el nuevo de Chenoa, importante.